¡Suscríbete! 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 ¡Hemos perdido el objetivo champi! ¡Dios, lo que hay en esta casa, macho! ¡Dios! ¡Mierda! ¿Puedes? ¡Calla! ¡Sí! ¡Dios! ¿Tú qué es? ¡Dios, chaval! ¡Cañón anti-tanque, tío! ¡Cañón anti-tanque, tío! ¡Qué cantero, tío! Cañón anti-tanque, tío! ¡Aquí, ya, aquí! van por alfa todos, eh cual de ellos, a la de trinchera, no, Darío si, dios como voló ese Darío, tenías o no a la derecha cuidado, Darío, hay un automático, vale, saí, saí vale, del automático muerto y la mitad, tío, en serio madre mía no hay niña botequín, ahí va un botequín ahí va un botequín ahí va un botequín un explorador no, mierda no, mierda, me dieron por detrás no, mierda, me dieron por detrás y es que me encanta el puto de gorrito como recarga ahí ¿Qué pasa? Sí, ya lo pillaron, de hecho. Están en el piso de abajo, tío. José, si mueres, reparécenme. Vale, el sentinela está a nada, tío. ¡Botiquín! ¡Úselo! ¡Un botiquín para usted! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Lo tenía aquí, tío! ¡Lo tengo enemigo avistado! ¡Está herido, voy a curarle! ¡Está herido, voy a ayudarle! ¡Gracias! ¡Puedo curarle las salidas! ¡Venga, un botiquín! ¡Venga! Eh, necesito un beca. José, ¿dónde andas? Muerto. ¡Eh! ¿Me reparaste en mí, por favor? ¡Braboy! Estoy contigo. ¡No! ¡Mierda, me mataron, tío! ¡Estamos ganando! ¡Un puto nivel 2, tío! ¡Venga, Calle! ¡Venga! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Josef, sigo necesitando... ¡Estoy rodeado, estoy rodeado! ¡Madre mía, no! ¡Qué me tengo aquí rodeado! ¡Venga, píjate! ¡Venga, píjate! ¡No, píjate! ¡No, píjate! ¡No, píjate! ¡No, píjate! ¡No, píjate! ¡Me reanima Darío! ¡Cuidado, darío! ¡Vale! ¡Más calle! ¡Sí, coño! José, ahora sí... ¡Bof! ¡No, píjate! ¡Qué animales somos! ¡Eh, macho! 25-0 Tío, me hubiese quedado sin un hombre 23 Y yo 24 Y en Dubai